¡Suscríbete al canal! Yo creo que si seguimos por ese camino estaremos muy cerca de poder conseguir ese ansiado título. ¡Suscríbete al canal! Se los digo no por generar la angustia, repito, sino para que valoremos el momento. Quiero que hoy no nos vane la necesidad de ir a buscar el récord, pero sí que demos algo más. No es del esfuerzo, es la atención. Que valoremos el segundo a segundo para saber cuándo hacer daño, cuándo defender. Y así, poco a poco, vamos a trabajarlos. ¿Nos comprometimos eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Una, dos, tres! ¡Azul, azul! ¡Gada, gran! ¡Dale, venga, vamos! Por arrancar este compromiso, los dos equipos están por salir al terreno de juego. Hoy podría llegar Cruz Azul a diez triunfos en forma consecutiva. Todo esto de la mano de Juan Reynoso, el director de... Sigue el árbitro, y aquí estamos, arrancando la punta de la mitad. Brian Aymulo, despego al arco, Camilo Alga, quiere echarle el torbo al frente, se queda con el balón, mirar la girada, centro al área, adelante, remate, adentro. ¡Gol! ¡A la máquina! Brian Aymulo, a los dos, tercero, remate de cabeza. ¡Viene la máquina! ¡Buenas pelas al final del área, remate de cabecita, bien agitado, centro! ¡A la�에서, cabezazo, apenas afuera! ¡El balón para la ciudad, rete quiere ser hoy! ¡V Maple Leaf, robotics! No sé cuántas faltas hubo hasta ahora, pero no ha sido un partido cortado y eso se le agradece a los 22 que hay en el campo. ¡Mirá la pelota que le metieron con el cabecito en su pompón! ¡Ahí está, gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! ¡Pedazo de pelota que le metieron a Jonathan Rodríguez! ¡La bajó con clase! ¡Defidió como un crack! ¡Viste que lo dije! ¡Mirá la pelota de robo! ¡Mirá la que encontró ahora cabecita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡La boquina! ¡Mirá! ¡Cruz azul 3 a la tras 1! ¡La pelota larga y de ahí sacan petróleo! Cruz Azul Cruz Azul se mantiene como líder del campeonato mexicano de primera división Suena fácil decirlo, pero han conseguido ya su décimo triunfo consecutivo Y veo sobre todo al mejor jugador de la liga en Cruz Azul Hoy lo vimos, Tato Cátedra, Luis Romo Nosotros teníamos el objetivo claro de ganar cada partido a muerte Hoy con un incentivo extra de romper o igualar un récord del club y eso nos llevó al triunfo Pero hoy sí tengo que darle todo el mérito y felicitar a los chicos Lo otro se está construyendo, lo otro va a llegar Y agradezco aún más a los muchachos porque sin el trabajo, el compromiso y el esfuerzo de ellos Hoy no tuviéramos este presente ¡Viva! ¡Una, dos, tres, azul, azul, cara!